Dos balancitas, uno por favor ¡Hija! Veis, 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 veis Veis, 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 veis Veis, 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 veis ¡Hija! Venga, vamos para allá Primera contrarreloj de mi vida Destrozado de ayer Me cago en la puta, solo queda hoy y mañana La de hoy ya no se cuenta y la de mañana tampoco porque es la última Cuento de la lechera de San Juan Venga, venga Hoy se trata de darlo todo Las pulsaciones más altas que todos los días juntos ¡Ay, ay, ay, que me la meto! Y ahí, adelante Tengo a los tres primeros que van delante de mí Quedándole un poco, puedo doblarles ya ¡Hey! ¿Cómo estás? Venga, que ahí tenemos a otro ¿Necesitas ayuda? ¿Tienes? ¿Tienes? Vaya, vaya, vaya ¿Hasta ahora? Mira, 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 mira Ahí al fondo hay un tío Es el último que me queda por adelantar Y aún no me ha doblado nadie Así que, si en esta subidita le doy el palo ¡Líder de etapa tú! Ahora, hay que acercarse sigilosamente y guardando fuerzas Porque así no se da cuenta Y al llegar ahí, pegar un palo que le salten las etiquetas Ahora todos calladitos, que ya estamos llegando Que no se entere, que no se entere ¡Un palo, un palo, un palo, un palo, un palo, un palo, un palo! Señores y señores, esto va a durar poco Así que voy a disfrutarlo Subiendo para ahí arriba Kilómetro 10 Etapa 5, no, perdón, etapa 6 Contrarreloj He salido a darlo todo A máximo de pulsaciones Y ahora mismo, líder de etapa ¡Ja, ja, ja! Líder de etapa, a ver, tiene truco, ¿eh? Al ser contrarreloj, se sale en orden inverso He salido a fuego Y cada minuto iba saliendo uno Ya les he adelantado a todos Así que el puto San Juan Puede decir Que ahora mismo Es líder de la etapa 6 De la Mongolia Bike Challenge ¡Ja, ja, ja! Mira, mira de dónde cojones Hemos subido ¡Uh! Aquí A una mano Con dos cojones Y ahora Vamos ahora en la boca ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos, vamos, venga, vale! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡La puta! Primera contrarreloj Y la verdad es que vaya puta pasada Pero voy seco, pero seco, seco Aquí el San Juan que ya está duchado y hecho una mierda Este es nuestro acampamento Hasta aquí el vídeo de hoy Yo voy a pegarme una siesta porque estoy destrozado Recordad que esto son solo pequeñas cápsulas Y que a partir de la semana que viene Bueno, al llegar a Barcelona Cada día Lunes Vídeo Etapa 1 Resumen Etapa 2 Los días siguientes Resumen Para que no resumen hablado Sino de todo lo que ha pasado Que cada día tengo hora y pico Gracias por estarlo siguiendo Y recordad que con el hashtag SanJuanElMongolo Todos los que compartan Y retuiteis Facebook, etc. ¡Aaaah! Pues se sortea toda la equipación de estos días Menuda aventura Que bien me lo he pasado Suerte que hoy hemos recuperado Porque los 175 de ayer Los 170 de anteayer y todo De verdad que iba vacío Y ayer lo pasé muy, 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 muy mal Pero coño vaya Menuda aventuraga que es esto De la Mongolia Bike Science ¡Yee-a-hoo-hoo!